El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Debemos de continuar. En tus aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El mundo no se ha cansado de perseguir a Jesucristo. No se cansó de perseguirlo cuando nació. No se cansó de crucificarlo, de golpearlo, de torturarlo. No se cansó de perseguir a los primeros cristianos. Y ahora, en pleno siglo XXI, el mundo no se conforma y aún sigue perseguiendo a Jesús. ¡Niega a Jesús! ¡Te dejaré vivir! ¡Mierda! ¡Señor! ¡No nos abandones! ¡Y nos desampares!